Soy tu boquita afuera de mayonesa Si tu boquita afuera de mayonesa Yo me la pasaría, beso que beso Yo me la pasaría, beso que beso Y beso que beso de mayonesa Y beso que beso de mayonesa Si tu boquita afuera de chocolate Si tu boquita afuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Y bate que bate de chocolate Y beso que beso de mayonesa Llegó la explota, un torre contra mega bolota Me danota, besaronla cuando me bota en su boca Yo sé que eso le vuelve loca Viene broca, pegarle con heresosa Maliciosa, se pone algo quiquillosa Cuando siente que es negra no es moda Esa es mi diosa brilla como foca Y cada vez no es que se le paga mi boca Y beso que beso de chocolate Y beso que beso de mayonesa Si tu boquita afuera de limón verde Si tu boquita afuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Y muerde que muerde de limón verde Y bate que bate de chocolate Y beso que beso de mayonesa A lo lleno de hoy yo quiero que sea mi esposa Pa' que nos bañemos sin ropa en la posa Esa bomba se hace en la cadera, sin la corriente Y voltaje nos va a incluir el vientre Pregúntame los ojos pa' mi verte siquiera Amárrame con soja la parte de la litera Tortura me quema, me consena de vela Y chupa que chupa de pan de azúcar Y muerde que muerde de limón verde Y bate que bate de chocolate Y besa que besa de mayonesa Y muerde que muerde de limón verde Y bate que bate de chocolate Y besa que besa de mayonesa DJ, abre los canales que llegó La diosa La diosa La diosa Lupin, A.B. Nathan, Randy La potencia, man Uh 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 Uh